Yeah, yeah, yeah Blue Fire Su destino está a 1371 kilómetros Visité el Santero pa' ver si me cambiaba la suerte Nosotros en medio a la derecha la carta de la muerte Te arrodillado pidiendo de nuevo tenerte Angelitos te guardan de perros como este Pero a ti te gustan bandidos No te hablas loca conmigo Sabes que no fue de amigos todo lo que hicimos A ti te gustan bandidos No te hablas loca conmigo Sabes que no fue de amigos todo lo que hicimos Ahora me deja leído ¿Qué coño le pasa a Cupido? Se te ha olvidado todo lo que fuimos Yeah Incompatible con tu signo zodiacal Pero me hiciste un amarre como si fuera chamán Te jurabas que esto no tendría final Pero a esta peli le han llegado a los créditos Te mandan delitos, temas inéditos Pa' llamar tu atención pero no da efecto Y yo estuve en el médico Me dijo que pa' corazones no hay respuesta Y no supimos hablar las cosas a tiempo Y no eres real Subiendo histórico no trae que pensar Te veo demasiado bien pa' estar tan mal Supongo que ahora entiendo que pasa Pero a ti te gustan bandidos No te hablas loca conmigo Sabes que no fue de amigos todo lo que hicimos Ahora me deja leído ¿Qué coño le pasa a Cupido? Se te ha olvidado todo lo que fuimos Visita el Santero pa' ver si me cambiaba la suerte Nosotros en medio a la derecha la carta a la muerte Te he arrodillado pidiendo de nuevo tenerte Angelitos te guardan de perros como este A ti te gustan bandidos No te hablas loca conmigo Sabes que no fue de amigos todo lo que hicimos Ahora me deja leído ¿Qué coño le pasó a Cupido? Se te ha olvidado todo lo que fuimos Blue Fire Oye, dime Psycho Yeah, eh ¡Oh! Okay, yo